Tengo la impresión de que no sabemos o los que tenemos la capacidad de defender el proyecto hacemos como el teo, ponemos la cabeza para abajo y yo creo que ante tanta agresividad y tanto agravio personal tenemos que estudiar, si compañeros, si porque cuando vamos al docente de televisión hay que estudiar y saber que aunque estemos ante una manada de personas que nos atacan saber defendernos por ejemplo, el abogado de la presidenta, el doctor Dalón estuvo muy atinado cuando le comenta al ex ministro de justicia de la alianza, el doctor Vanossi que alguien no puede atacar e intentar detener a alguien sino que el principio de presunción de inocencia en el artículo 18 tiene que caber para todas las personas y eso es la presidenta, no es solo porque fue la presidenta, porque es una persona como cualquiera que necesita defender todos los derechos que la constitución le asigna a cualquier ser humano que habita en este país otro ejemplo este lo digo yo el caso que la ONU tendría que sacar a la palestra cuando por ley se dictó que un 93% tenía más aprobación que un 7% con los fondos buitres el señor Almagro que es el presidente o el secretario general de las Naciones Unidas tendría que hacer valer esa posición nosotros tenemos que contraargumentar los agajes que recibimos y vuelvo a repetir estudiar como por ejemplo cuando el señor Pichetto y los dos cuerpos las dos comandas de representantes muy atinadamente aceptaron que esté una vigencia el memorándum de entendimiento para interrogar eventualmente en un país neutral a los presuntos atacantes del atentado a la AMIA y o la embajada de Israel nosotros tenemos que saber que él no lo viene a defender Pichetto y que quiere salvar a la presidenta que le va a mantener los fueros él tiene que también saber que tiene que él decir también que fue partícipe como miembro de los poderes legislativos que recibe un 33,3% del presupuesto nacional de aprobar ese memorándum de entendimiento que quedó en la nada que quedó en la nada porque al final no se averiguó nada entonces es muy importante ante este ataque furibundo de personas salvajes que pertenecen a otro ámbito de la política porque ellos no vienen de la política vienen del ámbito empresario y como tienen el poder del dinero tienen mucho pasar más que nosotros que poseemos el poder de la persuasión del disenso del diálogo del poder distribuir mejor la riqueza a través de diversas formas no como ellos que la conocen bien las coimas ellos sí que conocen bien aquí en coimear para seguir permaneciendo en el poder y impune a cualquier ataque que puedan recibir porque tienen el poder mayor que son los poderes fácticos y cuando la presidenta intentó que se vuelva a repetir que ese 93% tenga más valor que ese 7% que quería sumas irrisorias porque ya le habían sacado hasta lo que no podía al país ahí está la cuestión ahí es cuando nosotros tenemos que estudiar y saber contraargumentar porque si no nos van a llevar por arriba nos van a llevar por arriba nos van a llevar por esto y no van a llevar por esto solo a la presidenta ya sabemos lo que fue los 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 ataques de las fuerzas corporativas asociadas a fuerzas de seguridad y a fuerzas no estoy alarmando no quiero alarmarlos no quiero alarmarlos pero quiero que tomemos conciencia de que tenemos que saber defender las cosas que realmente hicimos bien y contraatacar a aquellos que nos atacan despiadadamente porque otra de las buenas intenciones o buenas propuestas que podemos realizar es no solo decir que mal que está este juego la vida no no al poder judicial que tiene también otro 33 3,3% del presupuesto nacional recusar al juego la vida ese poder judicial ese cierto sector del poder judicial que no está de acuerdo con este ataque furibundo de un sector que ganó el poder por los votos y que lo puede perder también por los votos porque yo no quiero no quiero sacarlos de acuerdo no no esto es por voto se gana por voto se pierde a los dos años y a los cuatro años se vuelve por voto se gana y por voto se pierde entonces quiero que los poderes judiciales los poderes no solo el ejecutivo porque comentamos que este es un poder unipersonal es verdad el poder ejecutivo ejerce su 33,3% pero los otros poderes pónganse las pilas pónganse las pilas estudien y contrarresten a estos ataques furibundos de cuadernos improvisados que todavía no aparecen gracias compañeros